Levantar y sentar a un paciente. Colocamos un pie entre los del paciente. Estabilizamos la rodilla afectada. Colocamos nuestras manos bajo las escápulas, guiando el movimiento hacia arriba y hacia adelante. Mantenemos la alineación con los pies. Guiamos el movimiento hacia abajo y atrás con el tronco recto. Si estamos sentados, podemos limitar con nuestra rodilla que se vaya hacia atrás o hacia adelante. Guiamos desde el tronco hacia adelante y hacia arriba sin desequilibrar al paciente. Y hacia atrás y hacia abajo sin flexionar el tronco. Si fuera necesario, le proporcionaremos un apoyo con su mano en nuestro hombro, donde no hay que cargar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.